qué tal amigas y amigos de juegos de mesa mx el día de hoy vamos a hacer una presentación especial muy breve del turista disneylandia es una petición de los turistas de fotorama desafortunadamente no contamos con el turista mundial y el turista mexicano que nos mencionaba pero bueno vamos a compensar mostrando este turista disneylandia vintage esperemos que les guste bien pues vamos a iniciar con la revisión de el turista disneylandia esta es una versión que salió a principios de los noventas vamos a acomodar aquí la cámara para ir mostrando los diferentes elementos como ya mencionamos es el único turista de fotorama con el que contamos el otro pues no no lo hemos conseguido pero pues vamos a dar inicio con esta presentación los billetes pues están perfectamente identificados por su cantidad y por su color la menor denominación es de 500 le sigue la de mil en color pues café después tenemos en azul los de 2000 en morado los de 5000 y tenemos por acá los de 10.000 y finalmente los de 50.000 estos billetes se van a repartir a los jugadores por partes iguales y prácticamente es de la siguiente manera son 6 de 500 5 de 1000 6 de 2000 2 de 5000 2 de 10.000 y finalmente 2 de 50.000 de esa manera son 150.000 a cada jugador y después van a poder escoger su pieza bueno aquí tenemos en realidad mezclado lo que son las piezas con los juegos con algunas propiedades especiales y tenemos por ejemplo al mickey en color amarillo ahorita los vamos a mostrar nada más vamos a irlos separando y creo que son estos así creo que son todos los que vienen bueno es para hasta 6 jugadores tenemos al mickey mouse en color rojo y anaranjado tenemos también aquí a mickey mouse en amarillo y en azul y finalmente tenemos el pato donald en amarillo y a mickey mouse en verde estos son los diferentes peones o fichas que nosotros vamos a utilizar para avanzar en el tablero viene con sus dos dados estos son los dados originales del juego pues ya como pueden ver tienen bastante desgaste nosotros le dimos batalla durante mucho tiempo y bueno vamos a ver ahorita mostramos las propiedades especiales pero quiero mostrarles el tablero como es muy grande muy 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 grande a ver vamos a ver si acomodamos la cámara a ver vamos a girar así hoy vamos a posicionarlo de esta manera pues aquí tenemos la estación de santa fe que es la salida cada vez que pasemos por ella vamos a borrar 20 mil después empiezan los lotes identificados perfectamente por su color el primero es en color verde tenemos después el amarillo y así nos vamos a ir con las siguientes pero también queremos mostrar aquí las casillas de lotería y las de sorpresa estas son las tarjetas que funcionan como el telegrama y como el correo vamos a manejarlo de esta manera para que podamos mostrarles las tarjetas aquí están aquí están las tarjetas de sorpresa y las de lotería éstas se posicionan en el tablero ahorita vamos a mostrar justo dónde está el tío rico macpato el tío rico ahí está vamos a ver el espacio de lotería y el de sorpresa también aquí podemos apreciar que están las líneas pues en este caso es ferroviaria conforme vayamos avanzando vamos a ver otras líneas aquí está la tierra de la frontera que aquí nos manda a la tierra de la aventura que viene siendo está como la casilla de deportado aquí vemos más lotes aquí está otra línea en este caso es marítima entonces hay una combinación y básicamente todos los todas las propiedades en este caso la caverna del arco iris que funge como la embajada o el consulado junto con vamos a ver dónde está la otra propiedad especial acá está vamos a ver no mentira la aduana del río es para pagar entonces vamos a buscar allá la encontramos vamos a darle nuevamente vuelta al tablero aquí está el matenhor y la caverna del arco iris son como el consulado y la embajada bien mencionábamos que prácticamente todas las propiedades tienen que ver con algunas atracciones o lugares que se encontraban en el parque temático de disneylandia ahí está el tren honros riel de paso en la tierra del futuro aquí es una casilla únicamente pues de descanso solamente para encontrarse a salvo de las otras propiedades o de casillas en las que nos vayan a cobrar renta aunque nosotros teníamos una regla especial ahorita vamos a compartirla con ustedes mientras vamos a seguir viendo el tablero podemos ver que las ilustraciones son muy bonitas aquí está justamente la tierra de la aventura que pues funciona como la cárcel no o que en algunos otros turistas pues es aquella en la que vamos a perder turnos aquí no perdemos turno aquí únicamente debemos pagar cinco mil cuando caigamos aquí o bien si tenemos un pase de lotería o de sorpresa nos va a servir para salir sin pagar aquí vimos por ejemplo bueno vamos a girarlo aquí en este caso es una línea de tierra del futuro que son naves espaciales volvemos al espacio aéreo y después tenemos nuevamente una línea marítima entonces lo que son las líneas aéreas en otros turistas aquí lo tenemos dividido en ese tipo de vehículos aquí tenemos las propiedades que son las más caras las que cobran mayor renta y volvemos nuevamente al inicio ahí disculpen lo accidentado y lo movido pero realmente está muy grande este tablero vamos a tratar de mostrarlo así a distancia para que puedan apreciarlo un poquito mejor ahí está y pues diferentes personajes de Walt Disney de sus caricaturas o de los que se han este basado en cuentos infantiles son los que ilustran cada una de las propiedades y todo el tablero bueno les mencionamos que teníamos una regla especial para la tierra del futuro vamos a girarlo y vamos a tratar de acomodarlo para que no se caiga desafortunadamente ya tanto el tablero bueno no tanto el tablero pero la cajita está un poquito frágil por el tiempo por el uso y pues no se sostiene correctamente bueno cuando nosotros jugábamos este turista todo aquello que nos salía de pagos en la lotería o en la sorpresa por ejemplo vamos a ver si a ver estas pues si las teníamos que pagar al banco porque era muchísimo dinero no esta si pero por ejemplo este si teníamos aquí una tarjeta en donde dice pague 1500 para pasar a la siguiente atracción ese dinero nosotros lo poníamos debajo de esta casilla o a veces al centro lo poníamos justo aquí donde están los patitos en la tierra del futuro lo que es Hugo y Paco o Hugo y Luis no se no recuerdo bien por los colores de sus gorras cual corresponde a cada uno pero nosotros íbamos ahí almacenando el dinero que salía en las tarjetas de castigo a excepción como ya mencionamos del pago de impuestos bueno pues cuando nosotros acumulábamos cierta cantidad de dinero y de repente pues no se teníamos la suerte de caer en esta casilla el caicallera se llevaba todo el acumulado que teníamos ahí y era un aliciente a caer en la tierra del futuro pero bueno esto como lo menciono es una pues regla adicional que nosotros estábamos manejando y realmente no lo especifican las reglas de este turista pero para nosotros era bastante divertido o lo hacía mucho más entretenido y competitivo de forma sana el llegar a la tierra del futuro bueno ahora las propiedades en este caso pues únicamente están identificadas pues lo que por lo que es el título y por el color están ordenadas justo como vienen en el tablero y pues quizás el diseño es sencillo pero pues bastante agradable no era bastante bonito en morado vienen identificadas las propiedades especiales como son las líneas que en este caso son aéreas y marítima y marítimas hay también una terrestre que vendría siendo la primera la del ferrocarril y también las propiedades especiales que son la caverna del arco iris y el materhorn bueno como saben pues todas estas tienen un costo de renta que en este caso es la entrada y nosotros cuando somos dueños del lote cobramos doble pero si queremos construir propiedades especiales o tener construcciones en este caso son juegos nosotros podemos elegir entre una ballenita y está la ballena de pinocho entre un fuerte una especie de fortaleza un barquito y lo tenemos en color azul un cohete y todas estas equivalen a lo que son los restaurantes que son aquí los juegos con un juego por ejemplo en la tierra de la fantasía cobramos 1500 es decir sube 1000 de su precio de entrada después 2500, 8500 y 15000 pero si nosotros tenemos 4 juegos y queremos un aditamento más o incrementar todavía más su valor entonces ponemos un castillo en este caso tenemos el castillo de la bella durmiente el cual viene en color rojo y con este pues como pueden ver incrementa muchísimo el valor de la propiedad en este caso cada uno de los juegos es de 5000 es decir para 4 juegos tendremos que pagar 20000 y si pagamos 25000 pues ya podemos poner nuestro castillo es decir bueno después de que pagamos 20000 5000 más y ponemos nuestro castillo y devolvemos los cuatro juegos que nosotros ya pusimos junto con la ballenita esto los devolvemos y ponemos un castillo este vendrá siendo como el hotel en otros turistas ahora también cuando nosotros este tenemos lo que es la hipoteca aquí está aquí se le llama alquiler a diferencia de otros turistas que no especifican la regla por cierto quería mostrar el reverso de las tarjetas todas son prácticamente iguales pero es un diseño muy bonito con ilustraciones de pinocho al parecer es dumbo y de algunas otras miren por ejemplo aquí están por tipo de atracciones estas son por ejemplo las de la primera los primeros lotes los segundos lotes va como por tierras la tierra del futuro la tierra de la aventura todo esto viene perfectamente identificado la tierra de la frontera creo que también teníamos y obviamente la estación santa fe aquí están todos perfectamente identificados de acuerdo al lugar a donde pertenecen o es decir a la línea que bueno en este caso la línea consta de todo esto y así es como vienen identificadas las las construcciones si se dan cuenta en la tierra del futuro todo corresponde a una pues de una u otra forma atracciones futuristas no al igual que la tierra de la aventura con la jungla y todos estos juegos o atracciones que se podían visitar la tierra de la frontera también con algunos elementos del salvaje oeste vamos a ver si la podemos mostrar eso es aquí está incluso personajes memorables como el buen pecos vil en el desierto del arco iris y pues en la la estación santa fe ahí corresponde a la tierra de la fantasía ahí es donde salen los personajes de sus caricaturas no como volando con dumbo villa de pinocho viaje con peter pan alicia en el país de las maravillas y la mina de los enanitos de blanca nieves y bueno vamos a mostrar también aquí la tierra de la aventura estas son de las propiedades más caras y pues bueno las reglas básicamente son las mismas elegimos por medio de los dados quién es el que empieza a tirar repartimos el dinero un jugador va a hacer el banco puede ser de los que están participando o uno externo también tenemos la venta de propiedades a cargo de ese mismo jugador que lleve el banco también de las construcciones o en este caso los juegos los tiros dobles también aplica aquí que los tiros dobles van a ayudarnos a avanzar y a tirar nuevamente y a la tercera ocasión que tiremos doble vamos a tener que pasar a la tierra de la aventura y pagar cinco mil a menos que tengamos el pase para lograr salir sin pagar como pueden ver pues es un diseño de turista muy similar a otros que seguramente conocen o que hemos presentado aquí este pues si ya se ve el paso del tiempo sobre todo en la cajita como les mencionaba ya algunos daños que son por el uso por el tiempo este es uno de los turistas que más jugábamos junto con el de montecarlo también y el turista disneylandia actualmente todavía se comercializa se puede encontrar en diferentes tiendas de autoservicio y en algunos almacenes además recuerden que algunas de estas tiendas tienen su página web o perfil en alguna plataforma de ventas en línea y quizás ahí también pueden conseguir algunos de sus juegos en el caso de los juegos de antaño o bueno las versiones retro que muchos consideran o vintage mejor dicho también a veces se pueden encontrar en estas plataformas de venta perdón vamos a acomodarlo eso es en estas plataformas de venta aunque no es siempre constante a veces puede llegar a aparecer por ahí algo gratamente y esperamos que les haya gustado este video lamentamos no haber podido hacer video de otros turistas de fotograma pero pues vamos a ir presentando diferentes turistas que nosotros tenemos este fue como un capítulo muy breve y especial y después vamos a presentar algunos otros esperamos que les haya gustado hasta la próxima que tal que les pareció pues esperamos que lo hayan disfrutado que les hayan gustado los elementos que utiliza fotograma para mostrarnos ese mundo mágico de Disneylandia naturalmente las versiones más actuales contienen atracciones y personajes de películas más recientes no perdemos la esperanza de algún momento poder mostrar quizás ese turista también pero bueno de momento de fotograma que también es una marca mexicana mostramos este turista esperamos que les haya gustado y recuerden seguir nuestros videos aquí en juegos de MSMX si les está gustando se pueden suscribir o pueden compartir como ya les mencionábamos en el episodio pasado también activar la campanita para que les esté dando lata cada vez que subamos uno de nuestros videos y que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima nos vemos en el próximo video